¿Y qué pasa si mi hijo ve a dos hombres besándose o a dos mujeres? Le dices, mira, eso es amor. Este es un día histórico para el país. Basta de ser invisibles. Hoy es el día que demostramos que no tenemos miedo. Más igualdad, más derechos, más libertad y más amor. Pero sobre todo a todos aquellos que podemos mirar y decir, me siento orgulloso de ser quien soy. No quiero que me maten cuando termine por las calles por ser lo que soy. No quiero que me expulsen del trabajo. Quiero poder servir a mi país libremente y quiero poder formalizar mi relación ante la ley. ¡Gracias! 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 Y que sepa que hay gente, verdad, personas, seres humanos. Que lo único que piden es ser felices. Que no están pidiendo un solo sol del Estado. No están pidiendo ningún beneficio, ningún privilegio. Solamente están pidiendo los mismos derechos que tienen los derechos. ¡Unión Civil ya! ¡Unión Civil ya!